Aguantar vara, o irse del país, los duros consejos de Eric del Castillo a Galilea Montijo. Pues tengo una familia a la cual cuidar y proteger, y un lugar en este medio. El actor recordó cuando su hija Kate del Castillo fue investigada por el gobierno. El actor Eric del Castillo reaccionó ante el reciente señalamiento de Anabel Hernández en su libro, dicho libro está causando revuelo en México, que afirma una relación sentimental entre la conductora Galilea Montijo y un hombre poderoso. El histrión, que ha participado en proyectos como La Mentira y Soy tu Dueña, fue abordado por los medios de comunicación en su paso por la alfombra roja de los Premios Bravo, donde recordó la situación que atravesó su familia luego de que su hija Kate del Castillo fuera relacionada con otro señor poderoso. No queda más que aguantar vara, porque no hay de otra. O a menos que se vaya del país. Nosotros pensamos en un momento irnos porque si estuvimos muy acosados del gobierno, tuvimos una auditoría de un año en la casa de ustedes, refirió el actor. Hacía de difamaciones a lo largo de mi carrera. No, no, la que nos ha metido problemas es Kate. Recientemente, Galilea Montijo ha sido vinculada en una relación con un señor muy poderoso, quien asegura la periodista Anabel Hernández fue quien le ayudó a sacar a su hermana de la cárcel, algo que la presentadora negó rotundamente en un video que publicó en sus redes sociales. Ahora, además, pues tengo una familia a la cual cuidar y proteger. De acuerdo con lo que se narra en el libro después de varias entrevistas con testigos, por ejemplo uno de los ex guardias del poderoso caballero que la acortejaba, su amorío duró dos años. Esta era una relación considerada como seria, pues la mantenían en privada. El señor presuntamente llenaba a la tapatía de regalos lujosos y accesorios de diseñador. Uno de los regalos más costosos que supuestamente le obsequió fue un ostentoso reloj Rolex. Él tuvo una relación seria, de mucho tiempo, con Galilea Montijo, de hecho, la ayudó a sacar a su hermana de la cárcel, a mí me tocó mirarla tres veces por eso me consta, ¿verdad? aseguró el testigo que prestó la casa en Cuernavaca. Le podría decir sin exagerar que la relación duró al menos dos años. Le regalaba relojes y joyas. Siempre iba bien vestida, elegantemente, en una ocasión la miré con pantalón y en dos ocasiones con vestido pegados y muy elegantes. Las tres ocasiones con abrigo, aseguró el testigo a la periodista. El asunto se ha convertido en tendencia en México, pero Galilea debería de estar acostumbrada ya que es común que exploten las redes por su causa. Pero esta vez Galilea dice ya no aguantar más. Y mucho, pero mucho trabajo me ha permitido salir adelante en un entorno complejo. Con gran orgullo he sacado adelante a mis padres. Se ha dicho de ella un sinfín de cosas sin pruebas asegura. Una de esas cosas es que ella era tebolera, ella lo ha negado. El periodista Javier Seriani asegura a través de un video en su canal de YouTube que efectivamente si era bailarina y que le daban propina por tal acto. Cucurrucucú como la canción de Lola Beltrán, Cucurrucucú Bar. ¿Cómo se llamaba el bar donde bailaba Galilea? El Cucurrucucú. Ella sale en una novela con Joan Sebastián y con Maribel Guardia, ella es la sirvienta y la gata. A mí Galilea nunca me volvió a hablar. Por eso ella lo mire, que no era tebolera. Sí bailaba y tenía necesidad la muchacha de ganarse un dinero. Me han dolido demasiadas difamaciones a lo largo de mi carrera. Y por supuesto que me seguirán doliendo. Pero ese asunto no es algo serio. Si bien es algo que pondría en duda su moral, no es algo que podría llevarla a la cárcel. Indudablemente la prensa no quiere a Galilea Montijo, pero ¿cuál puede ser la razón de tal cosa? ¿Qué es lo que el pueblo no le perdona y se ha ensañado tanto con ella? Porque, una cosa es el periodismo y otra cosa es la opinión pública, tanto Galilea como Andrea Legarreta son presentadoras que la gente no quiere, pero aún así, a pesar de no gozar de la empatía del pueblo, han estado en hoy por muchos años. Lo que todo mundo se pregunta es, ¿Qué padrino tienen para que permanezcan en dicho programa a pesar de no ser queridas? Se ha dicho que ellas tienen el poder de correr a las presentadoras que no quieren. ¿Qué es lo que les da el poder? Descartemos a la gente, porque si fuera por la gente, desde hace años estarían fuera de dicho programa, hay algo misterioso que hace que permanezcan en hoy. La mayoría de la gente asegura que, está en hoy por belleza física que no es poca, pero su inteligencia siempre estará en duda. La verdad hay que decirlo, Galilea tiene fama y popularidad pero no tiene el respeto del público. Recordemos sus peores ridículos. La conductora del programa hoy, Galilea Montijo, siempre da de qué hablar. Roma, Colonia Roma, ¿no? La que es. Colonia Roma, porque yo también a Cuarón, o sea, le hubiera puesto Colonia Roma de mi corazón y yo entiendo que es la Colonia Roma. Galilea Montijo es una de las conductoras más reconocidas en México, pero en estos tiempos donde cada vez menos personas ven la televisión, ella no deja de ser popular, la razón es que siempre anda metiendo la pata. No, porque yo también vivía en Italia, déjame te cuento, parlo italiano. Voy a un capisco lo que dice, no capisco, pero bien capillisco. ¿Y sé dónde está Roma? ¡Wow! Sus repetidos errores la han convertido en una fuente infalible de memes. Periódicamente Galilea comete errores que la convierten en la burla de la nación. Fue incluso nominada a un premio en TV Miaus por el ridículo del año después de que uno de sus irreverentes equivocaciones, se volviera viral. Ella misma ha confesado que el bullying ha llegado a tal grado que su propio marido se burla de ella constantemente. El día que se burló de Sammy Pérez. La broma trata de hacer creer a Sammy que el junto a Galilea Montijo será conductor de un programa como Vida TV. Luego en una caja de luces viste Galilea y Roxana Castellanos y Sammy puede verlas a través de las sombras. Pues habíamos pensado obviamente en ti para que tú seas conductor conmigo. Entonces, rápido. Ustedes, la banda de Bon y le canta. Así. Una de las cosas raras es ver como Sammy se pone a hablar con el perico de Peluche. ¡No te he visto, Sammy! ¿Te lo he visto? ¡No te he visto! Luego de esto, el conductor Marco Antonio Regil dijo que la broma es algo que a todo mundo le gustaría que le hicieran. Puede ser, pobre Sammy. En que fue broma y fue broma, es la broma que le gustaría a todos que les hiciera. ¡Para el pene de sufrimiento! Pero Rafael Inclán dijo que se le hacía una broma falta de respeto a las condiciones de Sammy. Con todo respeto, la broma está muy bien hecha, larga, y con todo respeto, falta de respeto a las condiciones de Sammy. Consuelo Duval también mostró su inconformidad. ¡Ay, ¿cuál? ¿No saben cómo está Sammy? A lo que Galilea Montijo dijo que desconocía la condición de Sammy. Pues es una... Sammy, ¿dónde estás? Ahí está. ¿Eres una persona normal? No. En el siguiente domingo, Galilea pidió disculpas. E hicieron un video donde hacían ver mal a Rafael Inclán. Rafael Inclán se paró, yo considero con buena intención a defenderlo, pero salió peor el remedio y ahora Sammy tiene derecho de réplica. Sammy quería decir algo. Con lo que dijo, el señor Inclán me sentí incómodo. Porque yo soy un hombre, yo una vida normal. Como citador, cantante y músico. Soy cantante, aquí no se nos va a hacer nada. Soy Samuel Pérez Reyes y todos me conocen como Sammy y soy un autor. Cosa que hizo que Rafael renunciara al programa. Todos sabemos que Sammy es un accidente televisivo. En percurita, ¿no? La gente va a hacer que se trae más, la gente, ¿no? La Comisión de los Derechos Humanos mandó una carta. Nada más, y de alguna forma, los jueces tenemos aquí la máxima autoridad, en este momento. Y hay que darle a los jueces el lugar que tienen. Verdad, Naciana. Ya Gandhi, sin querer, se defendió, me aventaron encima la gente. Yo le dije, perdónenme, perdónenme. No es por ahí. Los Derechos Humanos han declarado que Sammy tiene lo que tiene. Que lo vean, por favor. Aquí vino Sammy a entrevistarme tres minutos después. ¿Por qué no me dijo todo lo que me dijo ahora? Aquí vino Sammy, me entrevistó y le dije, me da pena que se burlen de ti, en cámara, con su micro. Eso fue. Esta broma fue tildada de cruel. Todos los ángeles y con todos los millones de seguidores que tiene Galilea, no me los puedo echar encima. El señor dice, Sammy, ¿verdad que no? Eso fue para mí una falta al jurado. Porque soy una gente que se atrevió a decir algo que en 20 años nadie se ha atrevido a decir. No puede ser que un cuate tan así como es él, le digan, ¿por qué te encuereces? Y diga, porque me lo dijo el perico. Si yo quisiera ofender a alguien o defenderme de alguien que no me interesa, no es mi estilo, pues para eso tengo hoy de lunes a viernes. El día que se burló del hijo de Lupita D'Alessio. A ti Galilea mucho menos porque tú no los tienes, entonces mucho menos puedes hablar. A burlarte de mi hijo que está trabajando honradamente. Después dijo que le daba tristeza que Lupita se expresara así. Despertaron a la leona. Galilea se enojó, porque según en el programa La Oreja editaron el video. El día que se peleó con la periodista Chanique Berman en el programa hoy. ¡Oh, Dios! Bueno, es mi opinión. Es mi opinión. Aparte, ¿tú qué traes desde que llegué? ¿No te has dejado de meter conmigo? ¿No me has dejado de molestar? ¿No me has dejado de decir de cosas? Yo estoy... El día que fue a la toma de posesión del presidente solo por buscar fama. Fue solamente a recibir abucheos, provocó el enojo por su presencia. Y rompió todos los protocolos al tomarse selfies con distintos dignatarios. El día que llamó reptiliano a Joaquín Bordoni. Sí, de hecho, pues, si somos, si bien ustedes saben, somos personas intergalácticas. Solo es que la gente te domina si quieres. Pues yo creo que como cualquier papá, ¿no? Que sale a defender a tus hijos. Yo creo que las redes sociales, como les digo, se han vuelto muy duras, muy severas. Mujer, que era un ser, creo que dijo, intergaláctico, una cosa así, y que estaba buscando... ¿Por dónde? ¡Reptiliano! ¡Reptiliano, ya! No somos nadie para juzgar a la gente y todos venimos... ...chivo nosotros, del cual lo tenemos muy pendiente. Y hace años, no me acuerdo si en el 2009, de repente... Que Galilea Montijo lo que más desea en este mundo es casarse. Todas le dan anillo y todos la mandan a volar. No se han fijado, todos. Quisiera también andar con un hombre adinerado y con poder en Televisa como es Annette Kuburu que anda con, que está casada con el personaje, ¿no? Inés Gómez Montt le recordó su pasado al aire, insinuando que Galilea Montijo venía de una clase baja, algo que a la conductora de hoy pareció no gustarle mucho. Oye, ver este tipo de casos, y ahorita lo platicamos, que son las personales, y lo voy a decir aquí con todas las letras, por ejemplo aquí mi comadre que te admiro y siempre te lo he dicho. Todas estas mujeres que vienen de construir, del trabajo, del sacrificio diario, que les va bien, son de los casos que nos debe de dar muchísimo orgullo, como te lo digo, y de aplaudirlos. Seguro se nos pasaron muchas cosas, si sabes de algo que se nos olvidó no olvides ponerlo en los comentarios, también queremos agradecer a todas las personas que se están suscribiendo al canal, tendremos más vídeos del cine de oro muy pronto. También los invitamos a suscribirse a nuestro canal X Viral con consejos de salud y vídeos diferentes. ¡Suscríbete al canal!